Andan por todos lados y de par en par Cada día suman más, total y un futuro de la paz Una plaga popular, no les amusta el desempleo ni la bomba nuclear No existen leyes ni batallas que no puedan separar Y abrazan uno al otro y van por la ciudad Contraeando libertad, todos formamos parte, no lo negarán No hay forma de escapar, pero se no se multiplican cada día sin parar Mientras existan no habrá guerra, se lo puedo asegurar Los últimos héroes serán los enamorados Los últimos héroes serán los enamorados Y abrazan uno al otro y van por la ciudad Contraeando libertad, todos formamos parte, no lo negarán No hay forma de escapar, pero se no se multiplican cada día sin parar Mientras existan no habrá guerra, se lo puedo asegurar Los últimos héroes serán los enamorados Los últimos héroes serán los enamorados El amor es un gran héroe nacional 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 Los últimos héroes serán los enamorados Los últimos héroes serán los enamorados, los últimos héroes serán los enamorados.